Buenos días, soy Luis Ángel Ramírez y que le parece arrancamos con las tendencias de este día. Vea lo que ocurrió en este negocio que está ubicado dentro de un tianguis. Es un tanque de gas que explotó en Morelia, Michoacán. En las imágenes captadas desde el interior de una tienda, puede verse cómo un comerciante prepara alimentos en un caso afuera del negocio donde instalan el tianguis. En el interior está la encargada y una cliente, quienes son sorprendidas por la explosión del tanque de gas. Al parecer, la explosión se dio en un puesto del mercado donde preparan frituras. Al menos 10 personas resultaron lesionadas. Como vemos en las imágenes, así es como ocurrió esta explosión, donde terminaría dejando al menos a 10 personas con quemaduras. Según medios locales, al menos dos con quemaduras severas. Sin embargo, es información que siguen actualizando dependiendo del estado de salud que dan a conocer las autoridades. Sin embargo, queda en estas imágenes cómo ocurrió la explosión debido a esta acumulación de gas en uno de los tanques y cómo ocurrió al interior de este negocio ubicado en un tianguis de Morelia, Michoacán. ¡Suscríbete al canal!